En el capítulo anterior de las 150 sombras de Kuei, el millonario... En el capítulo anterior de las 150 sombras de Kuei, el millonario... ...casi un mes prácticamente en que no pudimos tirar un capítulo porque al millonario seductor, el principal exportador de Waipe del mundo... ...bastante tiempo que Anastasia Steele no veía a su jefe, el millonario seductor... ...con tenia estiradito. de repente se lo encuentra en el casino ella estaba canjeando su colación con un cheque de Sodexo por 1790 cuando de repente siente que alguien le ha hablado al oído metiéndole la lengua húmeda y removiéndole todo lo que es el serumen se acercó y le dijo tiernamente buena llora siento más inequívoco de que el millonario había vuelto a usted no le sabía nada a usted que le pasó mira no me gusta mucho hablar de esto pero tuve un problema de salud ¿qué le pasó? no me va a decir que quieren morir en una casa de agua como en otra vez no de verdad me estoy muriendo de ganas gacha te vi y tengo rayado todo el piso del casino no me exigues ya pero acuérdame que le pasaba que se hizo el sumer voy a ser sincero contigo solo porque te amo no se lo cuentes a nadie pero me dio sarna si me me Gracias. Gracias. Un hélice de oro. Ella se sentía un poco mal. De hecho, cuando iban en el aire tuvieron que abrir la puerta porque se le dio vuelta la vianda. Anastasia Steele, la estupenda secretaria ejecutiva recién salida de INCASEA. No te preocupes, eso más me excita. Estamos aterrizando, don Christian Grey. ¿Quién es que aterrizamos en el encuentro o en el patio? Déjalo en el patio. Que me quedo más cerca de la pieza donde quiero hacerme chupeta Anastasia. Entonces, bajaron esas miradas furtivas, se buscaban. Llegaron a la habitación, una de las 178 habitaciones de la casa de Christian. Y el único baño que tenía. Ponte cómoda. ¿Qué quieres tomar? Tengo manquehuito. ¿Quieres, tal vez, una gaseosa, un refresco? No, Jack, lo único que le quiero pedir que sangre, un baño y un lavatorio porque me quiero remojar las patas de sal. Que todo el día con estos malditos, tal como el de costa se me une y después si vamos a hacerlo no quiero tener las patas hincha. Perfecto. Y ya estaban a punto de juntar sus cuerpos cuando de repente se escucha desde fuera de la mansión de Christian Grey. ¿Quién será? ¿Quién será, maldita sea? Se buscó unos calzoncillos mota de sabestrés con lucas y se dirigió así nomás a la puerta cuando vio que afuera habían cuatro tipos vestidos elegantemente, cortados igual el pelo. Y alguien habló y le dijo a Christian Grey. Oiga, ¿podemos hablar una palabrita con usted? Cuéntame de qué se trata ahí rápidamente. Somos los hermanos de la iglesia de los testículos de Jehová. Queríamos hablar con usted acerca del Señor. No seas imbécil, ¿no te das cuenta que estoy a punto de asesinar la gallina? Es que tenemos una promoción, tenemos la atalaya, queremos hablar con Dios y con usted. Ademuéstreme. Mire, en esta revista sale tantita Dios, sale un poste de la Eva en pelota en la bomba cuasos de la atalaya. Por favor, realmente espectacular. Es maravilloso. ¿Quién es? ¡Christian! Oye, Christian, ¿por qué en este estoy desnuda? Espérate un poco, espérate un poco que estoy hablando acá. Pero ya, Christian, porque estoy desnuda, oye. Espérame que estoy hablando. Sí. Mire, usted puede ser nuestro socio porque sabe que Cristo va a venir. A lo mejor usted le puede prestar el helicóptero para que lo vayan a buscar. ¡Christian, pues ya ven! ¡Ven, Cristian, que te lo juro! Lo lamento, Anastasia. Lo lamento, de verdad. Estoy sintiendo el llamado del señor aquí con el hermano Wilson y el hermano Elbert de los testículos de Gerard. ¡Ah, pero Christian, ¿cómo te llamas acá no te a la hora que se lo juro? Lo lamento. El llamado del señor es mucho más fuerte. Me está llamando el señor. ¡Pero Christian! Es más sena que me tenía en pelota acá y te ponía a hablar con los testículos y los guapos, oye. Lo lamento. El llamado del señor es mucho más fuerte. El señor no está llamando. ¡Pero Christian! ¡Me chambo que me haces! ¡Soy que más, Christian! ¡Soy que más, Christian! ¡Ándale, ánate, naranja, Christian! ¡No quiero verte nunca más! ¡Ándate con tu amigo, los testículos y los guapos! ¡Seguro que con ellos vas a decirle, ¡soy que más, né, ándate! ¡No quiero verte nunca más, Christian! ¡Porque me siento! ¡Naná, nalá, no, Christian! ¡Sí! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Suma y besa que el sol aparezca! ¡Vaya!